Porque no podemos olvidar ni un solo día porque estamos vivos, porque cada día te levanta, te debes levantar dando gracias al Señor porque tu corazón late, porque hay sangre en tus venas, porque puedes ver con tus ojos cuando otros no pueden, porque puedes andar con tus piernas cuando otros no pueden, porque tienes trabajo aunque tu jefe sea pesado cuando otros no tienen, porque tienes un piso aunque sea viejo cuando otros están de prestado en la calle. Porque tienes mucho que agradecer, pero sobre todo porque merecías el infierno y te ha dado salvación y eso debería decir hoy voy al culto porque merece que lo siga adorando, porque merece que lo siga exaltando, porque ni la lluvia me va a parar, ni la nieve me va a parar, ni el frío me va a parar, ni la distancia me va a parar, nada me va a parar, Dios merece ser adorado y yo voy a ir. Oh, no soporto los creyentes que sé que se quedan en casa cuando hace mal tiempo, que sé que no vienen, a mí hay gente que me dice es que llueve y con el niño ya sabes, con el niño que, cuando va, cuando lunes llueva y toque cole no va, no va, porque lo llevas al colegio y no lo llevas a la iglesia, es que hoy vino mi prima y de Perú y qué pasa, si viene un martes no vas al trabajo o le dices a tu prima te esperas que salgo a las 7 del trabajo, pero la iglesia siempre se puede apartar, ¿verdad? El culto a Dios siempre se puede desplazar, el culto a Dios siempre puede estar en un segundo plano, arrepiéntete, porque Dios no es lo primero en tu corazón. Pastor, pero es que hoy mi familia cumple años, pues les dices que a partir de las 12 estás ahí, es que hoy vino mi abuela y hace 4 años que no la veo, pues 4 años y 6 horas, primero Dios y después usted mamá, sí hijo, pero llevo 6 años desde Colombia que no te he visto hijo y he venido, es todo los 3 días, mamá no se muere por 3 horas, hoy es día de culto, y si tantas ganas tiene mamá de verme, venga al culto, no es que la abuelita, venga abuela, le invito al culto y luego la invito a comer incluso, pero no, ustedes siempre ceden, ellos no, que nunca se les llene la boca si son de esa gente diciendo Dios es lo primero, no, cuando Dios es lo primero la gente empieza a decir algo, ahora es Dios, 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 y te empezarás a escuchar esas frases que todas las familias nos empiezan a decir, ¿qué pasa? que ya no existe otra cosa, Dios, 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 iglesia, Dios, no, no existe otra cosa, no existe otra cosa, y si me quieres, me quieres con esto, porque esto no lo vas a quitar de mi vida, ¿sabes por qué? porque cuando mi jefe me despida, el que me va a abrir puertas de trabajo es él, cuando esté enfermo, el que me va a sostener es él, cuando esté deprimido, el que me va a traer gozo es él, cuando esté que me quiera tirar por un puente, el que me va a coger de la mano para que no salte es él, así que no voy a cambiar a los que sí me van a dejar un día por aquel que nunca me ha dejado y que encima murió en una cruz por culpa de mis pecados, no lo cambio, y eso no es ser fanático y eso no es ser religioso, es ser agradecido y recordar cada día que ni mi madre dio su vida por mí, mi madre ha dado sus horas, ha dado su tiempo, ha dado sus noches, se ha esforzado como una loca por su bebé, pero Jesús dio su sangre y eso nadie más lo ha hecho.